Cuando me invitaste, ¿cómo decir que no? Es un honor, la verdad es un honor para mí, una distinción el que me inviten a presidir algo en lo que estoy totalmente y plenamente convencido que debemos de participar más. Y el tema de la filantropía no es un tema fácil, las personas no les gusta que uno les esté pidiendo y no les gusta que uno los esté molestando para apoyos, porque también nos hace falta mucha sensibilidad, nos hace falta mucha sensibilidad y mucho amor. Y cuando digo esto de amor al prójimo, pues luego me dicen, eres el pastor Guzmán, no, para nada, simplemente es un tema de humanidad, es un tema de humanismo. Tú no puedes ver a tu hermano en la calle sin comer cuando tú tuviste todas las bendiciones del mundo.